¡Holís! Bueno, hoy tenemos un videazo Un challenge que nos encanta, nos divierte Estábamos muy contentas de volver a hacerlo, estábamos esperando este día Y que es el Yoga Challenge Parte 2 Buscamos nuevas poses, nuevas cosas para hacer Creemos que esta vez estamos más capacitadas Ustedes nos dirán en los comentarios si es verdad o no Si nos ven mejorar o no Sí, les dejamos para que vayan a ver el primer video si es que no lo vieron todavía Y nada, antes de arrancar vayan a seguirnos a Instagram Y suscríbanse si les gusta, denle like Y bueno, vamos a arrancar y a ver qué onda, qué pasa Temo por mi salud Y yo por la mía, porque Jules se me tira y me mata ¿Yo hablé de vos? No ¿Y por qué me decís eso? No, mentira, Julesita Bueno Adentro tiburón Ay, ay, la mandíbula No, me hiciste mal en serio No, me hiciste mal en la oreja todo Para la pelina Bueno, vamos con el primero El primero vamos a decir que es un poco como, sería como una entrada en calor para lo que se viene Yo pido hacer la de abajo, ¿por qué? porque no tengo estiramiento, ya me conocí Yo voy a hacer la de arriba así que está bueno porque nadie se me va a tirar encima y me va a aplastar Así que nada, vamos Esto es re fácil porque solo tengo que hacer esto Isma puede dormir la siesta acá Y yo me tengo que tirar A ver, ¿por qué yo? Ay, au Ay, ya Ah, Polva, es re cómodo Ay, no ¿A quién le puede tranquilizar hacer esto? Ay, ya Ay, ya Poli, me voy Ay Está bien Ay, muy bien ¿A qué le puede hacer Tranquilizar hasta arriba y sentir así para atrás? No ¿Qué te pareció? Un cero le doy ¿Por qué? Yo estaba debastable, mancha tirada, tirada, lápiz Horrible, elegí una mala colocación, no sé que le pueden tranquilizar a él A hacer eso, me quiere ver el video La próxima es una pose romántica Jules, yo ahora puedo elegir lo que quiero ser Yo quiero ser el tipo que está estirado No, no, no Si a mí me tocó uno feo, a vos se toca el que viene Es así Bueno, está bien Dominadísima Yo voy a ser la que está estirada de la vuelta y voy a arriesgar mi vida por el video Y Jules va a ser el que está pancho estirado en posición de plancha ¿Vos te pensás que no me cuesta hacer la plancha? ¿Qué te pensás? ¿Qué fácil? Dale, a ver Ay Y yo tengo que ponerme ¿Estás segura que querías elegir este? ¡Aaah! ¡Aaah! Dale, Julita ¡Aaah! Ay, pero te pones, te pones, te pones ¡Aaah! Va de vuelta, va de vuelta Estoy sufriendo Va de vuelta ¿De vuelta? Sí, porque me puse mal A ver Dale, Gordi No tengo tanta fuerza Ah, me estás escalando en el culo Me estás escalando en el culo Me ponen patitas me hacen así en el cachete Ustedes que creen, nos salió o no nos salió. Vamos a poner nuestra imagen y la ira para abajo. Vamos a decir que ahora escaló una tipo, hicimos como un upgrade, es como más difícil que la vez pasada. Vamos a darnos eso, que es más difícil. Claro, no íbamos a hacer las que hicimos la vez pasada que era agarrarnos de la mano. Sí, re fácil, estar así tipo perro botonado, no. Esto es hardcore. ¡Siguiente! Miren mi mano. Miren esto. Estos son los gajos del oficio. Bueno, ahora vamos a hacer esta. Jules, ¿vos querés ser la que está echada arriba o el pobre que está sufriendo de abajo? ¿A ustedes qué les parece que puedo ser? No sé, ¿qué vas a decir? Recién elegiste una que no te favoreció. La que está echada arriba, quiero ser. Mirá, te tenés que tirar y yo tocar de los tobillitos con las manos. Bueno, hecho. Dale, dale, tírate, tírate. Vamos. Para mí que te tenés que tirar del otro lado. Ah, se me hacía la pregunta. No, los pies yo tocar, los tenés con las manos. ¿Vos querés acá? Sí. Y te tires. ¿Para qué lo vas a decir? ¿Cómo? No sé. No, Gordy, esto es re peligroso. Dale todo, dale todo por el equipo. Dale todo por el equipo. Dale por el equipo. ¡Dame tus pies! ¡No! 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 ¿Cómo sentí que moría? ¿Cómo le vas a explicar a mi mamá que morí? Sentí ni una cosa gigante atacándome. Bueno, ese pudo fallar, pero la intención estuvo... Jules tuvo un poco de mía de ver de echarse. Casi llamamos a la ambulancia que me venga a buscar y convirtió. Yo vi una cosa balanzándose sobre mí. Terminaba con un cuello ortopédico. Vamos con el próximo. El próximo. El próximo es este. Bastante fácil. Liberador, parece ser. La chica está con la expresión de que es liberadora en aire libre. Hago una pausa para decir que todos en la foto están re contentos. Yo no estoy contenta. La estoy pasando realmente mal. Había que elongar, boluda. Me está lesionando la cuerpa. ¿Qué quiere ser? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Bueno. Dale. Ponerte en posición. ¿Así es? Sí. Bien agachada. Abajo. Dale. 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 Y yo me tiro. Dame las manos. Ay, perdón. ¿Qué pongo, boluda? No soy una escalera. Vale. Dame las manos. Ay. Pero te tiraste. Dale. 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 Dale por ti. Dale por ti. Es difícil. Porque vos me... Yo me tengo que tirar. Es que vos tenés que... Vos tenés que tirarte bien atrás. Porque yo tengo que saltar. Pero esta es que está bien doblada. Bueno, estoy bien doblada. Estoy bien doblada. Estoy bien doblada. Estoy bien doblada. Uh, uh, uh. Ay, me muero. Ay, me muero. Ay, me muero. Pero si no la muero. Ay, no. Estoy muy muerta. No, no. Esto es un entrenamiento arduo. Esto no tiene que haber salido bien. No. Venimos. Venimos pum, pum, pa' abajo. Esta vez no lo sale bien. Pero Valá. Igual no estamos dando todo. No. Sí, yo sí. Yo lo estoy dando todo. No puedo. Es que yo... Es muy alta para mí. Yo me trato de tirar y mis piernitas van así. Es como... Yo soy un cascarudo. Es yo una hormiga. Y es como una hormiguita intentando subirse un cascarudo. El pierna. El pierna me lo pide. ¿Vienen quién llegó a la fiesta? ¿También querés hacer yoga challenge? ¿También querés? Para este próximo es... Ah, no. Yo me retiro. Me retiro del estudio. Es como el desafío de la mochila de TikTok. ¿Alguien lo vio? No. El que te colgás, que te agarra de los tobillos y es como que te colgás. No. Bueno, es algo similar a eso. Si no lo vieron, es un challenge de TikTok de la mochila. Nada, vos, ¿cuál vas a hacer? Yo el de abajo. No, dale. Bueno, vos de abajo. Yo recién te lo acabo de dar todo tirándome para atrás. Bueno, está bien. A ver, señor, no, no, no. Se va a tener que correrte. Yo me tengo que poner... Así. Así, yo mismo por acá. Sí. ¿Me aguantás vos? Sí, dale. Y te agarrás los pies con las manos. ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! ¡Ahhh! ¡No hay esto! ¡Ese salió! ¡Vamos! Ustedes díganos si no salió o no salió. Porque... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿eh? Vamos a hacer el último de este desafío de yoga y es este. Es, la verdad, ni siquiera lo entiendo cómo es. Es como un infinito. Versión, tortil, porque... Un infinito del amor. De nuestro amor eterno. ¿Vamos a hacerlo? No entiendo de quién es la pata. No sé de quién es cuál pata, boludo. No, no, no. Yo no entiendo de qué está de vuelta, cómo mierda hizo, pero vamos a intentarlo. Estoy pensando cómo es. En realidad, la mina lo que está haciendo está tirada así y levanta el culito, ¿entendés? ¡Ah, ya entiendo! Así es. ¡Hace para atrás! ¡Hace para atrás! ¡Sí! ¡Hace para atrás así! ¡Ah! ¡Ay, boluda! No, ya estás grande para esto. Chicos, Jules está por cumplir 22 años en dos días. Ya está grande. ¡Morí! ¡A ver! ¡Ay, sí! Dale, dale. ¡Ya no estuvo! ¡Me lloró a los huesos que no sabía que existía! ¡Dámenos! ¡Manos! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Más que un infinito parecía, no sé! Un pedido de auxilio. Parecía una roba de un infinito, ¿verdad? Bueno, eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado y nos esperamos para el próximo video. Esperemos que el Yoga Challenge 3 ya esté con, no sé, una profesora o algo, podamos terminarla dos lisiadas. Literal, vamos a terminar mal. Así que nada. Espero que les haya gustado y por favor comentennos qué les pareció, si lo hicimos mejor que la anterior vez o peor, si nos salió. Si fueron más difíciles, porque... Yo quiero que ustedes nos digan, porque esto fue un trabajo que estoy transpirando y quiero que nos digan... Me duelen los huesos. Tengo que estirar. Yo estoy grande para estas cosas. Así que nada. Comenten si nos salió o no nos salió. Y nada. Suscríbanse. Síganos en Instagram porque todo eso nos ayuda a crecer y nosotras estamos tratando de crecer de a poco. Y es todo gracias a ustedes, que sin el apoyo de ustedes y sin su ayuda no podríamos llegar a nada. La verdad. Sí. Y bueno, nada. Últimamente estamos creciendo un montón y se los reagradecemos. Y nada. Nos encantan sus mensajes. Los leemos uno por uno. Estamos todo el tiempo leyendo todos sus mensajes y amamos leerlos y responder y todo. Así que nada. Comenten. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren hablar con nosotras, vayan a Instagram, que siempre estamos hablando con ustedes y nada. Nos encanta ese feedback. ¡Ah! ¡En mi Billy! ¡Chau! ¡Chau!